Sí, sí, estoy a la hora de almuerzo. No, no. Alimenta y nutre. Ahora tengo un trabajo muy importante. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí. Sí, es muy importante para mí. Alimenta y nutre. Sí. Si se toma. Alimenta y nutre. Claro, profesionalmente, ¿no ves? ¡Sí se compra! ¡Sí se compra! Extraordinario. Ese es el gancho comercial que hacía falta. Exacto. En definitiva. Aún está sin decir, doctor Don Aristides y su familia. Que no esté muy duro. Yo creo que sí. Carlos. Carlos. ¿Qué te pasa, bordo, eh? Bueno, tú verás lo que haces. No, te digo que ahorita no puedo... ¿Estos son los personajes de la campaña? ¡Excelentes! Auténticos, ¿cierto? Vive en la invasión. ¿En la invasión? Sí, doctor. La invasión es un barrio al sur de la ciudad. ¡Magnífico! ¿Cuántos son ustedes, don Aristides? Siete, mi doctor. ¡Qué lástima que no vinieran todos! Es que se quedaron en la casa los un montón más chiquitos. Con estos son siete hijos, mi doctor. Están malitos, mi doctor. Pero toman todos alinuchina. Tómenles, Oscar, una buena foto a todos con alinuchina. Bien sonrientes, bien sonrientes. Apresure ese eslogan que está para llegar. ¿Alguna otra cosa? ¿Ah? A ver. Sí, no es tan mal. Pero hay un problema. ¿Qué problema hay? Doctor, es algo muy delicado. Él es el padre de la niña de las fotos, ¿comprende? Patricia. Doctor, para que tenga la intención de crear un problema, le está esperando a usted. Doctor, como... como una hora larga. ¿Cómo se llama? ¿Y en el padre? No, por Dios, Oscar. La niña. Muy bonita. ¿Y qué quiere? Elda. Sí, doctor. Dígale que pase, por favor. Armando. ¡Armando! ¿Dónde está Armando? Alimenta... y nutre. ¿Pero cómo? Si lo compra, ve. Ok. Si lo compra. Aquí debajo. Ok. Señor, por favor, ¿su nombre? Antonio Rivera, señorita. Señor Rivera, el doctor quiere hablarle. Pase, por favor. Señorita Elda. Señorita Elda. Sí. Gracias. El doctor Garcés, por favor. Bien. Eh, ustedes, vamos, apuren, apuren. Sí, es que el doctor quiere hablarle. Bien. Sí, claro. Apuren, sigan al fondo. Sonrientes. Sonrientes. Deben tomar un gesto muy sonriente. Así. ¿Comprendido? Oye, Oscar. ¿No crees tú que esta pose quedó mucho mejor que esta otra? Pues sí, la verdad es que efectivamente. Pero a ver, ¿qué dice Edgar? Ah, yo solo digo que esta es mucho más llamativa. Pero lo que diga el tipo ese. Ok. Adelante. Bien. Un momento. Lo que yo quiero es algo bien sonriente. Mire. Así. El contra. Más, más aún. Más sonrisa. Más alto. Alinutrina. Alinutrina más alto. Entra, no. Menos sonrisa. Más alto. Listo. Cuando quieras, Edgar. Menos sonrisa. Un poquito más bajo. A ver, un cheque. Sí, doctor. Sí, un cheque. ¿Qué fondos tenemos? Doctor, un momento. Permítame examinar las chequeras. 500 pesos, doctor. ¿Solo 500? Sí. Bueno. Pues hágalo por 400. Permítame que... A nombre de don... Don... Antonio Rivera, doctor. Permítame, doctor. Recuerde que tenemos una cuenta pendiente con Licar. Eso no es importante. Denle largas, ya sabe. Señorita. Ya está todo arreglado. Basta de lágrimas en esos ojos. Muy amable, señorita. Siga, señor Rivera. Patricia. ¿Quiere seguir, por favor? Señorita Elda, quería saber si usted ya le habló algo al doctor referente a mi asunto. Por favor, no ve que el doctor está muy ocupado en este momento. Ha dicho que no le molestemos. Usted sabe que espera ahora la visita del cliente este que es tan importante para él. Perdóneme, señorita Elda. Trata de pronunciar el busto más insinuante. ¿No me quieres comprender? Todo es presión de líneas, de elegancia. Eso lo anima, su mesía. Un momento, ¿lista? ¿Así? Así estás como para que Edgar se traspase de equipo nuevamente. Quieta, un momento. No se puede trabajar con ustedes. Siempre ensucian el arte con su atarabanería. Vamos, Armando. Estas luces. No es tiempo de hacer el bobo ahorita. Usted, Patricia, sí me hace el favor, ¿sí? Bueno, rápido, que no queda tiempo. Vamos a ver. Lo esencial es poner de relieve el tema. El tema, en este caso, es el busto. La línea perfecta. La línea perfecta del busto, para lo cual... Armando, el contra. ...por medio de flexiones pescadas... ...sin abandonar la belleza del jefe. El siguiente es de turno. Vea. A este no le ahorcan por un millón. ...para gustar a los hombres. No olvidemos que todo va encaminado a buscar al hombre. No diga barbaridades. ¿Qué tal haces? Así está bien. No olvides el vientre hacia adentro. Tienes un poco de... Falta de gimnasia. La boca como... ...esperando el beso. Oscar, es tuya. Dios te oyera. ...a una hembra que me haga feliz, que me dé cariño y son... ...clase de cariño, Armando. Vamos, Armando, sin dormirse. Es igual. Me gusta de tu alma. Fuera ahora. Entra. Bien, déjalo ahí. Quieta un momento. Vamos, otra rápido. Que nos quedan diez minutos tan solo. Este Armando realmente es vulgar. Pero yo, mi vida, sabes que soy yo. Pues verdaderamente el proyecto se me hace, pero muy, muy interesante. ¿No sabe? Lo mismo que un fracaso. Las clases menos favorecidas, sencillamente siempre están dispuestas... Adiós. Adiós.